Efraín Beltrán Ayala, docente de la Universidad Técnica de Machala, fue seleccionado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos como representante del Ecuador para una investigación que buscará obtener la vacuna contra el virus del Zika. Nosotros venimos estudiando hace algunos años atrás sobre el dengue chiquinguya y hemos comenzado también a trabajar sobre el Zika. Entonces, debido a la experiencia que tenemos con equipo, recuerden que detrás de mí está también investigador de la Universidad Estatal de Nueva York como también personas de los equipos de salud aquí de nuestra provincia. Entonces, es debido a la experiencia que también tuvimos con otros trabajos de investigación anteriormente, es que hemos sido escogidos. Ahora, es la segunda fase que se va a hacer en la comunidad de la provincia de Loro, donde se va a aplicar un estudio con 100 personas entre 15 y 35 años de edad que no presenten ninguna enfermedad, de las cuales a 50 se les pondrá la vacuna y a las otras 50 un placebo para comparar la efectividad de la dosis. Bueno, este trabajo es un ensayo clínico que primero tuvo su primera parte en los animales, allá en Estados Unidos en el laboratorio, luego en personas, seres humanos recluidos, todos bajo vigilancia, y esta es la segunda fase que va a hacer en la comunidad, en la que se va a aplicar un estudio en 100 personas, de las cuales 50 se les pondrá la vacuna y 50 se les pondrá un placebo para comparar después la efectividad de la vacuna. Y este estudio va a ser durante dos años, porque el paciente, la persona que se va a poner la vacuna, va a tener que regresar cada 15 días para hacer un examen de sangre y un examen de herina en busca de que sí ha sido infectado. No obstante, esta investigación en su primera fase tuvo un periodo de tres años. Comentó que esta vacuna es molecular de ADN, que está avalada por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, con sede en Maryland y del Centro de Intersección de Vacunas. El ensayo de esta segunda fase va a ser de dos años, y esto es una vacuna, no es una vacuna con virus atenuado ni virus como las otras vacunas, es una vacuna molecular específicamente de ADN. TIRCON, Dirección de Comunicación TIRCON